Una gasolinera, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Roy and Rogers ¿Quién lleva el arma? A ver, empezamos a mi estilo, o sea, rápido, ya lo bruto y lo tuyo, tranquilo, ya te se de cuenta, supongo Seguramente Creo que... otra vez por tu estilo, creo yo ¿Por mi estilo? Sí Claro, bueno, hombre No queremos bajas cíviles ¿Puedo? ¿Puedo puntar? Uy, vamos a sacar el arma ahora No, no puedo puntar Tengo el arma, voy a puntar ¿Me se puede mover el coche en fa que estén cerca de la puerta? Sí, se halla lo suyo ¿Puedo? 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 ¿Hay alguien se acarque en el norte de la mañana? Este país este es el norte de la derecha Solo mirá a las gas de gas Sí, subes con gas ¿Puedo? ¿Puedo decir algo que no sepa sepa? Quizá podría haber Me hacerme un momento Me cayé a otro, sobre el camino de ese lugar Con un par de dos de gano Tiene gas de gas más fácil de este ¡Mirla! ¿Ten verdad? Sí, vamos a la ahí ¿Vamos a ir quitando personas de por aquí cerca? Uy, pero... ¿A ver qué por ahí? No hay nada... ¿Vamos aquí? Uy... Creo que hay nada más... Baños... Sí, hay otra persona aquí... Está abierto... Ya hay nada, ¿no? Uy... Esto es la moto, loco... Voy... Vale... ¿Ves algún civil más cercano? El camión ese de ahí... De una moto guapa... Tú vete al camión, a ver... Si hay algo... Ok... No, la moto no se puede hacer nada con ella... ¡Hostia! Yeee... Está guapa la moto... Sí, yo veo... El camión está vacío... No hay nadie, vale... Estarán dentro... Vale... Hay... Dos u otras personas como clientes, creo yo... No sé... Espera... Aquí hay una... Opa... ¡Veis! ¿Qué? 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 ¿Qué te dijo? ¿No quería marchar si fuera? ¿Qué? Sí, dejadme solo. Me encanta pescar, ha sido demasiado largo. ¿Eso? A ver. Mint. Bien. Vamos a robar esto y yo aquí gastando dinero en caramelitos. Más bien no estás gastando, pero bueno. Sí, cierto. No hay cámaras así que... No hay cámaras dentro. A ver, aquí está el otro. ¿Réfono? Sí, eso ha boteado. Vale. 3 centímetros. ¿Tú sí te vas barato? ¿No? ¿Tú sí te vas barato? Sí, sí, sí. Es una pasada de 10 minutos por aquí. Solo te seguís la carretera. ¡Ah, eso es genial! ¡Gracias por el tip! Falta el de ahí atrás rojo, pero bueno. Sí. No sé que marchó. Sí, lo saqué. Y el otro... Parece que no sé que marchar, ¿eh? El otro, el otro... Nos confundimos de diálogo, por lo que se ve. Vale. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Teníamos que hablar con la tía. ¿Luda? ¿Puedo ayudarte con algo? No, hombre. Solo me arrojamos. Llajte a ti. ¿Tú? ¡Llajte a ti! ¡Llajte a ti! Necesitas ayuda con algo, chino. No. Solo mirar, Graham. Vámonos, mirar. ¿Por qué miras a mí? Parece que tenías mal día. No, 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 no. Parece que tenías mal día. Parece que tenías mal día. Si has trabajado aquí por 10 años, sabías que cada día es mal día. Yo escucho. ¡Ugh! ¡No, gracias! Este no puede hablar más. Son frímosos, ¿cómo? Aquí ya no puedo beber la cerveza. ¡Ay, es gratis! Nada. ¿Cuál? ¿Puedo ayudarte con algo? ¡Ah, loco! ¿Qué viciaron es? ¿Qué viciaron es? Sí, por si acaso. Al fin. Pero... ¿Qué tiene? No quiero utilizar esta arma. Por favor, abrí la registra para mí. Te has gastado tu tiempo. No hay nada de dinero en esto. Déjame ser la juicio de eso. Aba, por favor. Aquí, mira. ¿No hay un seguro en el fondo? No, no hay. Bien. ¡Handas, señor! ¡Todo bien! ¡Mosotros, no hay nada! ¡No queremos que se hagan a nadie! ¡Leo, no hay un seguro en el fondo! ¡Hasta verlo! ¡Todo bien, nos vemos bien! ¡No nos vemos bien! ¡Suscríbete a Dios! ¡Muchas por aquí! ¡Muchas por aquí, nos vemos! Vale ¿Que lo ejecuto? Tú me gira primero y me puse que es el de la cazahá Mejor Vamos a tener un arma bueno ¡Fia! ¡Me casi! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Vincent, primero que nos encontramos ¡ Clear, eso es todo! ¡S Medicina! Otra pistola, loco Otra pistola, loco Necesitamos la combinación No lo tengo No quiero hurtarte, pero lo voy Dime la combinación Ok, relajate 137 137 ¿Eh? Un Un Ya basta Tranquilo, coño No se No se Te busco yo Ok ¿Puedo? Si puedo Vamos Pisa, pisa ¿Se ha salido bien? Ha salido bien, no vino la policía antes Ya no problem Just make sure to bring the goods, ok? Ya, I know what that is Got it All right, see you there ¿Y eso? Tenemos las armas. ¿Tienes confundir a esta persona? Sí. No te preocupes, Vincent. No es para el corazón. Mi corazón está bien. Solo quiero saber lo que estamos tratando. Tranquil, señor Paranoid. Me confundí a ella, ¿vale? Además, ella me da una. Ahora vamos a comprar las armas. Si te dice. Te necesitas más relajar, ¿vale? Sí, sí. Bueno, te cuento que todo está saliendo bien, ¿no? Sí, de momento. Sin arrepentimientos ni nada. ¿Hemos matado a nadie o nos hemos...? Bueno, se tratando nos puede ser que ya pase emoción por el campo. O al menos que han quedado más alegridos. Exacto. ¡Oh! Tremendo afro. ¿Quién es? ¿Quién es? No te preocupes, él está conmigo. Oh, él está conmigo. Sí. Hmm. Soy Vincent. Oh, hola, Vincent. Qué bien conocerte. ¿Quién es? ¿Quién es un idiota? ¿Qué? Drino es, ¿cuál? Chabat. ¿Por qué? No, no te preocupes mucho. Entonces, vamos a ver. Vamos a elegir, ¿no? Ni precios ni nada. Montar botellas. Oh, elegí prueba un arma. Elegí prueba un arma. A ver, es lo que voy, ¿eh? Me toca a ver cómo va esto. A ver. A ver. A ver. A ver. Dale. A ver. 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 Bombad ¿Podemos meternos aquí en plan...? Voy a probar la... La pica de este Estoy de fuego, Rafa Ya ¡Se rara, Rafa! ¡No es que me gusta mucho! ¡De rara! Yo tengo que golpear la... All right, what can you do my old friend? No, creo que voy a quedar con la que estás probando tú ahora. Vale, voy a pillarme la pequeña. ¿La MP5? Sí, la MP5. Voy a pillarme la carabina. O la carabina o la escopeta, no sé. Voy a probarla otra vez con un segundo. Sí, yo lo mismo que esto, aunque estén cerca. Y como que nos falta de lejos. Sí, sí, no nos podemos hacer daño. Sí. 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 No sé. Me da igual que hay mucho espacio de carretera. Ah, no, Google, ¿qué es esta? Sí, es la palabra esta. Hey, es mi. Tengo información sobre Leo. Ok, ¿sabes dónde está? Yo le conocí. Dime su lugar. Claro, pero se va a costar. No te preocupes de eso, me diga dónde está. Entré. Buen trabajo. Hablaremos luego. Harvey! Harvey! What's up? I found him. Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Oh... Pobre, te la tocaso, la verdad. Ya ves, eh. ¿Qué? ¿Vadificamos por esta casa? ¿Dime que hacen esto? Ni se te ocurre. Ok. No está bien como está. Vale, vale. Oh... Uh-oh. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? ¿Qué me recomienda? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Cómo? ¿Cómo fue eso que dijo así? ¡Ring, ring, motherfucker! Yo pensé, no creo que le digan revistas ¡Ring, ring, motherfucker! Lo pongo aquí, loco ¿Qué tal yo aquí? ¿Es un sitio de interactuación con estos? Venga, yo todavía no he interactuado con ellos ¿Está cometiendo un error? ¿Qué tal yo? ¡Vaya! ¿Qué es lo que me importa? ¿Qué es lo que me importa? ¿Aquí ha conseguido abrir? No, sigue allí intentándolo Ese experto Y el de la ventana... ¿Qué tal yo? ¿Qué tal yo? ¡Qué tal yo! No hay que verlos ¿Qué tal yo? ¡Ahí está todo bien! ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! Hey, es Vincent. Sí, estoy bien, gracias. Mira, necesito ir a algún lugar. Uh, mañana. ¿Puedes hacer eso funcionar? Ok, genial. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde está ella? Ok. Ok, ok. Gracias. Hey. ¿Vas a irnos a plane? Sí. Sí, sí, sí. Pero necesito ir. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Estás bien? Estoy bien. Pero necesito estar en otro lugar ahora mismo. Hey, no puedes simplemente salir. No puedes salir. No puedes salir. No puedes salir. Pero algo sucedió y necesito estar ahí. ¿De acuerdo? Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me. No puedes ser aquí. No puedes salir. No puedes salir. No tienes que salir. ¡Oh! ¡Vaya hombre! ¿Te parece? ¿Dónde estoy? ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Leo! ¡Me ayúdame barricadar esta puerta! ¡Vamos! Bueno, no he dejado, pero bueno, vale ¡Esto debería darnos tiempo! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Sí! ¡Se ve ahí! ¡Event! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Vamos! Estas llorando, no sé que! Estas llorando, eh! Esto de tras pantallas Vete, vete, vete y no pongo esto a través Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, si tiene ayuda Eh, 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 no puedo ser ticto Tengo que ir en el medio, hay que dejarlo, eh Ya Me puedo saltar bien Vale Ah, no, coño, aquí ¡Loco! 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 ¡Ay, Dios mío! Un esplendor rojo ¡Chiquito! ¡El Shory! Bueno, vamos por la ventilación, eh Abre, abre Eh, ¿loco? Ahí Ah, sí Vamos Vamos ¡Rafaelan! ¿Cómo está el lado? Por poquito, eh, loco Por poquito Por poquito ¿Qué opinaron? Abre el nadie Vaya Vaya ¿Far? ¿Qué? O lo veo o no sé ... ... Es un pute de rea ya. Yo creo que esta que está llena de cargadores. Vale loco, ponte ahí. Uy, uy, uy. Me das carne, me das carne. Está pasando de mí, eh. A por él, a por él. Cuanta loco. Mira loco, ponte de la nuca. Fíjate rápido. ¿Voy a traer a mamás? Aquí está la señora. Mira. Mira. No sé qué está pasando con ti, pero tenemos que terminar con lo que empezamos. Harvey va a seguir enviando gente como este. Sí, sé. ¿No? Entonces, ¿por qué te quiero dejar de repente? Es mi esposa. Ella está en el hospital. Sí. Ha muerto el parto. E vale. Es algo muy complicado entre yo y mi esposa. Mira, complicado o no, tienes que ir a ver a un niño. Lo que pasa entre vosotros, es todavía tu niño. Sé, estás correcto. Claro que estoy. Sabes que estoy. Sí. Mira, te nos dio ese avión, ¿verdad? Sí. Aquí es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la hospital, vas a ver a tu niño, y luego vamos a ir a ese avión. ¿Estás conmigo? Sí. Estoy conmigo. Vincent, necesito confiar en ti en esto. Puedes confiar en mí. Bien, entonces. Vamos. Vamos a ir. Repítala ahí, ya dejá vos ahí. ¿Qué? Hay que cogerla. No, no. Te lo puedo decir que fue tu primer niño. Te lo puedo decir. Sí. Sí, en el hospital, la forma en que tenías tu bebé y la mierda... Quiero decir, perdón por la parte de la mierda. No quiero decirlo de una mala manera, ¿sabes? Pero sí, en todos modos, es una cosa genial ver a tu hijo crecerse. Sí, puedo imaginar que es. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué es el problema con tu y tu esposa? Mira... Carol es el amor de mi vida. Siempre queríamos tener un niño. Hemos intentado durante años. Cada vez que nos fallamos, fue como una parte de nosotros murió. Y cuando finalmente sucedió, el día cuando nos descubrimos... Nunca hemos estado tan felices. Entonces... Todo fue a la mierda. Y acabé en la prisión. ¡Claro! Sí. ¡Claro! 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 O cosa que sea. ¡Joder! ¡Madre de la ancho! ¡Ah! 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 ¡Me da hambre! ¡Ah! 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 Aری! ¿Qué coño estás?! ¡Aquí! Mmm... Empezas tu mena. A ver... ¿Esto qué tiene que hacer? ¿Tres o cuatro? No, four, four. Ah, four. Vale, vale. Sí. ¿Cómo te ves de mayor? Pues así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todo? Sí, todo. Parece que estás desagradiendo un poco, pero bueno. Te parece que has ido a la cruz y de vuelta. Nos estábamos en un accidente de coche. Un accidente de coche? Sí, sí, sí. Nosotros estamos bien. Tal vez se realiza que no debería estar detrás de la rueda, estará bien. Deberíamos escuchar a su padre. Creo que tiene un punto. Ok, hay que trabajar. Creo que ya va a intentar bajar por todo el mundo. Sí, puede intentar bajar por todo el mundo. Nos deshacemos de él Evidentemente No No Me parto una madre, coño Minudo mostache que me lleva ¿No? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Pues... Dice que le suena a nuestra cara O sea... Yo creo que hay que dejarlo inconsciente Creo que sería mejor ¿Y si hubo la puerta ya de alguien? ¿Puedo dejarlo inconsciente? Hostia Esta vez te la voy a dejar a ti, ¿eh? Venga ¿Qué puede salir? ¡Eh! ¿Ya? ¡Oh! ¡Uy no! ¿Ves? ¿Ves? Problemas, Sol ¿Ves? Lo que hay dentro de la lista ¿Qué? No me gusta tomar riesgos Eso es todo Ya está ¿Sabes qué es el posicion que me ha llegado a ese accesor? Ah, para ver el resto, ¿verdad? Hay que ser accesorios Cuanta posiciones ahí de que hay que ser accesorios Muchas Es rollo ojo ¿Loco? No No, güey, no Caballitos Mira Caballitos Mira que caballitos Venga Venga Mira No hay tiempo de ver esto como era A ver Mira el caballito loco, mira el caballito Gala Venga Venga A ver Una mujer ¿Qué pasa aquí? Hostia, ¿cómo te ha quedado este video de fantasmas? Mira, pero luego eh, cuando... ¿Es algo? Sí, ¿es algo? Bueno, creo que gente muerta aquí cada día Hay al menos uno gos que se mueve aquí ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Por qué es este gos que se rompe las luces? Porque... él intenta decirnos algo ¿Quieres decirte que tienes mal ¿Verdad? Ah, yo creo que es un gín, ¿eh? Ah, una vez, ¿eh? Ahí está un médico. Ah, proba tú. ¿Loco? ¿Qué es lo que estás buscando? Te departments, ¿qué o lo que estás buscando? ¿Loco? ¿Estás ch터? ¿Dónde está? Probablemente hay algo de barrio, ¿eh? ¿Cómo estás? Sí, un fresco también. Ah, ¿no? Así que has hecho esto. ¿Qué tipo de fresco? ¿Qué está pasando con ti? Estoy jocando. Ha, ha, ¿qué es eso? Bueno, levanto el culo y voy a echar un vistazo por aquí, ¿eh? ¡Enfermera! 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 Gracias. Hey, Carol. ¿Estás bien? No estoy bien. ¿Vincent, lo que estás haciendo aquí? ¡Suscríbete al canal! Gracias, por favor. Ok. Lo dejo intimidar. Ojo. Tres cartas. ¡Morrió! ¡Cambio un bebé de sitio! ¡Cambio un bebé de sitio! No viene. No se puede. Somos mala gente. Vaya. Tira a cantar, loco. A ver qué hace. ¡Vaya! She is. You know. I miss you. Vincent. Please. I love you. So much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, ok? Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. You have to trust me, Carol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es tu? No lo sé. A ver. Es lo que me parecía a mí. Creo que tu puta no ha tenido un poquito de fuga. Sí. Qué posibilidades había de bloquearlo. No sé qué se hace aquí. Qué mierda. Por la ventana. Just go. Adiós. No creo que tú me vas a estar corriendo todo el rato. Sí, me voy a estar corriendo. ¿Y para qué subes? ¡Baja! ¡Hostia! ¿Me vio? ¡Ojo! Mira, me veo. Oh, f***. Me voy a correr. No sé qué te toca a ti ahora. No sé qué te toca a ti ahora. No sé qué te toca a ti ahora. ¡Uuip! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está acá, está aquí! ¡Está acá, está! ¡Uff! No sé qué lo veo antes. ¡Pum! ¡Pum! ¡No me importa el culo! ¡Uuuh! 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 ¡Hesr running for it! ¡Uuuh! ¡Oh, f***! ¡FREEZE! ¡Ustia, ¡bóta! ¡Oh, f***! ¡Gives! ¡Gives! ¡Heige, me yus! ¡Gives! ¡Gives! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Campe! AH! UUH! 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 Hey, ¿hay nadie aquí aquí? Meeden que muestras. Marín, ¿tienes algo? No, es todo claro. ¿Qué es eso? No sé si han oído como venido, no sé. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy, Without rest! ¡Fajablame! ¡Fajablame! ¡Hocada! ¡Fajablame! ¡Está ahí! ¡Horífico! ¡Hey! ¡No podes estar allí! ¡Buenas! ¡No hablas por la burieditez! ¡No está nada de ser pares! ¡Gracром! ¡No! ¡Havia que salir a esa venta! ¡A verga! Siga, si, si. Ya, lo he visto. O sea, mira. ¿Dónde? Pero guapo, está guapo, lo que. ¿Crees? ¿Me lo estás haciendo? Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, loco. ¡Viva! ¡Hostia! Con los dos diantes Las recreativas ¡Toma! ¡Toma! ¡Viva! ¡Hostia! ¡Aaah! 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 ¿Me toca a mí? ¿Quién era el que no vi? No se si es el mejor modo, pero... ¿Segura? ¿Puedo decirlo? No estoy seguro. ¿Crees que vino a la ventilación? Sí, parece que es. ¿Y dónde va? Creo que salió abajo y salió. Sí, debe de haber sido rápido. Bueno, no está escondiendo aquí. Parece que hay un descanso de la venta. ¿Crees que podría ser afectado? ¿Vale? ¡Vale! ¡Ven! ¡Ven! ¡BAC AWAY! ¡BAC AWAY! ¡DONT HURT HIM! ¡SUT UP! ¡YOU CAN'T WIN THIS! ¡No hagas nada malo! ¡Just salve! ¡FUCK! ¡APEN! ¡AH! Me quedaran. Todas las armas son infinitas, no? No lo sé. ¡AH! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Qué cinemática más guapa de otra! Bueno, todo tranquilo saliendo ya, ¿no? ¡Ah! ¡Buenos días! ¡Bueno! Creo que es algo que pienso. ¡Ah, gente! Voy a intentar mezclarlo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, oficero. Tenemos dos fugitivos de granja en el hospital. Lo sé, lo sé. Mi colega me llamó. Creo que es estos dos chicos en la biblioteca. Sí. ¿Has visto ellos? No. ¿Están peligrosos de cualquier manera? Si los vean, asegúrate de que estén seguros. Estén seguros y llamen por nosotros, ¿ok? Podemos hacerlo. Dejame saber si hay algo que puedo hacer para ayudarlos. Claro. Vamos a patrolar este camino por ahora. Así que vamos a estar cerca. Si ves o algo que es sospechoso, nos vamos a saber, ¿ok? Si sospechas, oficero. Y tanto. Estén seguros, ma'am. No loco. Uy. Como cerca. ¿Puedo cancelar ya? Si. Venga aquí. Eh... Adiós. ¡Freedo! 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 ¡Mierda! ¿Cómo quiero ir salida? ¡Ay. A la otra vez ¡스! ¡Vλε pisos! ¡En serio! ¿ CATA. ¡Quieres... ¡Vale. ¡Vale. ¡Las. ¡ Fant organisms. ¡En serio. ¿Eso es el que toca? ¿Eso es el que toca, no? ¿Es el que toca, no? ¿Eso es el que toca? ¿Eso es el que toca? ¿Eso es el que toca? ¡Viva que sí! ¡Uy! ¡Ves aquí a dar! ¡Hostia loco! ¡E! ¡Fuera! 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 ¡Parece co-díaz! ¡Parece co-díaz! ¡Parece co-díaz! ¡Oh! ¡Drifta! ¡Parece co-díaz! 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 Así de rápido? ¡Bum! ¿Vendrá que de ahí al fondo? Sí, se parece. ¿Qué piensas? ¿Es esto un buen lugar? Déjame ver... Sí, pero va a ser un largo camino a través de una lluvia. Eso está bien. También podrías un paracete aquí. Eso te haría mucho más cerca. No, gracias. Yo no estoy bien con las escuelas. Lo que quieras. Espera, Emily. ¿Tienes paracetes aquí? Sí. No, no, Vincent. ¿Vincent? ¿Sabes cuánto tiempo nos ayudaría? No me importa. No he visto un paracete antes. No es tan difícil. Solo pones un cordón. ¿Verdad, Emily? Bueno, técnicamente, estás correcta. Vamos. ¿Qué dices? ¿Cómo lo ves, loco? A ver... Es que, en cierto modo, para caídas... ¿No tienes ni puta idea tu personaje? Cierto. Y aterrizar a lo mejor nos lleva mucha de caminata, ¿sí? Cierto. A lo mejor caemos en una trampa si aterrizamos, no sé. A lo mejor nos tienen ya... Creo que es para caídas, ¿eh? ¿El tuyo se va a cagar mucho? Oye, después de todo lo que ha soltado con un sensor, ha ido por una grúa de un edificio en construcción. Creo que estará acostumbrado, supongo. No. Af, chiste. Nada, claro, claro. Quiero decir... ¿Qué difícil puede ser, ¿no? No, no. No, no te preocupes. Vamos a lo entender. De tu lucha más. Hey, eso no cabrón ni tan rica. Relax. ¿La dejamos para Kaino? Si, me llevas aquí, ostia Antes de dejarlo, vamos a ver que es esto Juego de la realidad ¿Saltar? Hola como mola No Gracias Bueno ¿Lo puedo detrás? Si, si, si Jo ¿Qué? ¿Hay la magia con las manos? No 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 Creo que son tres toques como máximo No 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 Bueno 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 Buen Hay cuatro aquí ¿Cuatro? Bueno ¡Bueno! Este contrabando... Esto ponme fuerte, loco, ni tú ponme fuerte. Para si hay en directito que pondré aquí... Tomasao. Bueno, si no, en el siguiente y en el siguiente, probamos hasta el inicio... Aquí hay las cosas que hay aquí. ¡Five! ¡Bueno! ¡Hostia! ¡Alguien está loco! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Esta cuesta, eh. A partir de la séptima cuesta, eh. Esta último y ya lo dejamos. Ya lo dejamos en directo. Ya lo dejamos en directo. Sí, lo siguiente probamos en directo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Hostia! ¡Aquí ya te jode! Sí, ya me está jodiendo bien. ¡Vamooos! A mí la séptima. ¡Vamooos! Me jode, eh. ¡Vamooos! ¡Levanta! 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 ¡Aaaaaaaah. ¡Ah! ¡Vamooos! Vamooos! ¡Vamooos! ¡Ahhh!